Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, yo soy Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un problema utilizando la ecuación de continuidad. El problema es el siguiente, imagine un flujo constante bidimensional e incompresible que es puramente circular en el plano xy o rθ. En otras palabras, el componente de velocidad uθ no es cero, pero urr es cero en todas partes. ¿Cuál es la forma más general de componente de velocidad uθ que no viola la conservación de masa? Primero, recordemos que la ecuación de continuidad para un flujo incompresible es la divergencia del vector velocidad uθ igual a cero. Ahora, esta divergencia en coordenadas cilíndricas, o sea, perdón, el vector velocidad en coordenadas cilíndricas es el siguiente. 1 partido en r por drbradr más 1 partido en r dbθadθ más dbzadz es igual a cero. Ahora, nos están diciendo que el flujo es bidimensional e incompresible. Que sea incompresible es que nuestra ecuación de continuidad es cero y que sea bidimensional y que está en r y en θ nos dice que este componente no existe, no existe un componente en z. Por lo tanto, nuestra ecuación de continuidad se queda en esto, se reduce a esta ecuación. Ahora, como estoy igualando a cero, yo podría multiplicar por r y se nos van también estos términos 1 partido en r. ¿Qué otro dato nos dan en el enunciado? Nos dicen que es puramente circular este flujo constante, que la velocidad uθ o vθ que yo escribí acá no es cero, pero que urr es cero en todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que este término se hace cero, por lo tanto, si este término se hace cero porque vr es igual a cero, esta ecuación se reduce a dbθ a dθ es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo derive la velocidad con respecto a θ es igual a cero, por lo tanto, la velocidad en θ es una constante con respecto a θ y en particular podría ser una función de r. Por lo tanto, vθ, vθ es igual a una función de r. Y aquí no vamos a incluir que sea una función de z porque nos dicen que el flujo es bidimensional, es decir, que solo depende, que solo se mueve en el eje r y el eje θ. Por lo tanto, esta es la ecuación más general del componente de velocidad que no viola la ley de conservación de masa porque se cumple con esta ecuación. Espero que les haya quedado claro y cualquier cosa me pueden escribir. Chao chicos.